Buenos días amigos, vamos a preparar hoy unos deliciosos chicharrones en el barril. El barril permite que el cuero quede muy tostado, que la grasa se derrita y que nos quede la carnecita muy rica y ahumadita. Entonces aquí tenemos unos pedazos de tocino, muy sabrosos, muy buenos. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a hacerle unos cortecitos con un cuchillo bien afilado, aquí en la parte de la carne. Bueno, eso nos sirve para que el chicharrón no se recoja, quede estiradito. Y hacemos otro cortecito aquí en la parte de la carne, como para que se haga la carrilera. Vamos a agregar en la parte del cuero, vamos a agregar limón. El limoncito sin miedo. Y vamos a agregar bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio nos ayuda para que quede crocante. Eso es lo primero que vamos a hacer, lo hacemos así con todos los pedazos de chicharrón y volvemos para sazonarlos. Bueno, ya tenemos aquí nuestros chicharrones, son el cuero con bicarbonato. A mí me gusta el limón, yo les agrego otro poquito de limón aquí por encima, como para que se pegue la sal y la pimienta. Y les ponemos, los ahogamos, con sal y pimienta. Aquí tenemos pimienta recién molida. A cantidad que a ustedes les guste. Y les agregamos sal y lo llevamos a reposar al refrigerador una media hora, cuarenta minutos. Bueno, ya tenemos aquí nuestro tocino listo para llevarlo al barril. Ya le pusimos los ganchos. ¿Cómo ponemos los ganchos? Las piezas más largas en ganchos más cortos. Las piezas más cortas en ganchos más largos. Entonces, utilizamos el cortecito que le hicimos al cuero para sacar por ahí el gancho. Y la parte más gruesa de la pieza debe ir hacia abajo. Los ganchos le ponemos de tal manera que el cuero vaya contra el carbón. Y vamos a cocinarlo a fuego lento. Una hora y cuarenta y cinco, una hora cincuenta, para que se nos tueste el cuero y se nos derrita la grasa. Por lo tanto, vamos a tenerlo lo más alejado posible del carbón. Vamos a llevarlo. Bueno, ya tenemos aquí nuestro barril a 180 grados y subiendo. Vamos a colgar nuestros chicharrones. Aquí tenemos el vaporizador. Le pusimos agua y alguna hierba. Hierbabuena, romero, tomillo. Fíjense que en este caso el quemador no lo tengo en el centro del barril. Lo tengo hacia un lado. ¿Por qué? Porque yo voy a tratar de poner los chicharrones lo más lejos posible del carbón. Entonces, al tenerlo hacia un lado me permite un poquito más de distancia. Esto para que la cocción sea más lenta. Entonces, vamos a ponerlos y los revisamos en una hora. Bueno, una hora. Vamos a revisar cómo van nuestros chicharrones. Aquí los podemos ver. Excelentes. Este que es el más grande. Mire, vemos el cuero. Cómo está echando burbujas. Esas burbujas, quiere decir que se está tostando. Vemos que la cocción es pareja. Desde abajo, desde arriba hasta abajo. Entonces, no tenemos problema. Y bueno, vamos muy bien. Vamos a cerrarlos nuevamente y vamos a esperar 45 minutos y los revisamos. Bueno, después de dos horas, ya nuestros chicharrones seguramente están. Aquí los vemos. Bien dorados, miren. Bien tostados. La mayoría de la grasa se ha derretido. Que eso es lo que nosotros queremos. Pero tampoco queremos que la carne se nos reseque. Entonces, aquí los vemos. El cuero está bien tostado. Y los vamos a sacar antes de que se empiecen a poner muy negritos, muy oscuros los cueros. Así están de un color hermoso. Y ya seguramente están perfectos. Los vamos a sacar y los vamos a partir. Aquí está nuestro resultado final. Mire, como puedo ver, bien tostado ese cuero. Bien chévere. Por dentro, la carne. Suave. Jugosa, no está muy seca. Pero el cuero bien tostado. Ese es el resultado. Y el sabor ahumado, espectacular. Yo les recomiendo no echarles mucha sal. Echarles un poquito de sal porque como la cocción es tan larga, si se le echa mucha sal, se salan. Si les gustó la receta, no se les olvide dar like y suscribirse al canal. Es totalmente gratis.